Hola que tal de nuevo amigos de Androsis, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a recomendar una sensacional aplicación gratuita para Android que podemos descargar desde el Play Store de Google bajo el nombre de Fotofuria una aplicación que ahora que viene el día del padre, el próximo día 19 de marzo, pues va a ser una aplicación muy especial con la cual vamos a poder crear nuestras tarjetas de felicitación o fotos dedicadas con divertidos fotomontajes de manera prácticamente profesional y apta para cualquier usuario Android ya que es totalmente asistida y automática como veis la aplicación tan solo pesa 3,67 megas, es una aplicación muy liviana y no cuenta ni con la opción de compras integradas en la aplicación ni nada por el estilo simplemente la instalamos, le damos a abrir y vais a ver que sencillo es conseguir divertidos fotomontajes gracias a esta aplicación gratuita que se llama Fotofunia bien, en principio nos va a salir esta pantalla donde vemos todas las categorías disponibles, las nuevas categorías, si hemos añadido efectos a favoritos y las más populares vamos a ir a todas las categorías y vamos a ir por ejemplo a efectos de Halloween, se nos van a cargar los efectos y ahora simplemente vamos a tener que elegir el efecto que queramos por ejemplo texto en sangre, nos pone que es calidad HD justo debajo y como veis aquí, aquí no vamos a poder hacer montaje de fotos sino simplemente poner aquí un texto un texto totalmente personalizado, vamos a poner por ejemplo aquí Android 6 voy para atrás, le doy al ok y ahora se me procesa la foto de manera automática con el efecto seleccionado y el texto seleccionado y como veis ya se ha puesto aquí en sangre Android 6 y queda muy muy guapo, lo podemos compartir por WhatsApp o cualquier red social o por Bluetooth vamos aquí, cualquier red social que tengamos, por Gmail, etcétera, etcétera o guardarla directamente a la memoria interna o externa de nuestro terminal Android vamos a probar con una foto para que veáis que es muy guapa la aplicación, aquí donde pone bruja con manzana vamos a esperar a que cargue el efecto y podemos seleccionar estos dos efectos además, aquí simplemente le damos a usar foto podemos usar la cámara, la galería o red social, voy a poner usar galería, le voy a dar aquí a galería y me voy a buscar por ejemplo esta foto de aquí ya la tenemos seleccionada, le damos al ok y ahora simplemente hay que darle aquí al botón ok para que la foto se procese y se ajuste de manera automática vamos a esperar a que acabe el proceso, como veis es muy sencillo, simplemente clicar al ok y en la aplicación lo va a hacer todo de manera automática como veis aquí ya ha ajustado perfectamente la cara que hemos seleccionado y ha convertido a mi niño en una bruja con una manzana en la mano lo mismo que antes, podemos compartir por WhatsApp, cualquier red social, clicando aquí, guardarlo como una nota, guardarlo en Mega, etcétera, etcétera o guardarlo en la memoria interna, por ejemplo voy a compartir con WhatsApp, simplemente doy aquí y le damos a enviar y ya lo tenemos enviando, como veis aquí he hecho yo varios efectos antes, este de KingKal, le he puesto estas letras a lo John Mow Cherry, después he hecho aquí a mi niño disfrazado de ninja o aquí protagonista de una revista como veis todo se hace de manera automática, es una aplicación asistida para que no tengas que modificar nada ni color de cara ni nada ella lo hace todo solito simplemente haciendo un par de clics y como veis tenemos muchas opciones disponibles por ejemplo tenemos una opción de tarjetas, aquí hay varias tarjetas, dulces festivos, tarjeta con lazos, tarjeta francesa aquí tenemos caras, por ejemplo la cara de Papá Noel, la del ninja que os he enseñado antes por ejemplo podemos poner aficionado de fútbol, simplemente aquí podríamos ver que tenemos más opciones para la posición de la cara, si mira de frente, si mira para la izquierda, si mira para la derecha y el tipo de máscara o el tipo de efecto que vamos a utilizar, este de cara toda pintada vamos a seleccionar España y ahora simplemente vamos a elegir una foto, la vamos a seleccionar de la galería y lo mismo, tenemos que hacer una foto que se vea bien la cara, esta misma clicamos a OK y ahora simplemente a lo que hay de aquí arriba, esperamos a que se procese y que nos dé el efecto que ya te digo que lo hace de manera automática toda la aplicación con una calidad extraordinaria, como veis aquí es una pasada lo que llega a hacer la aplicación y lo mismo que antes compartido por WhatsApp o cualquier red social o incluso lo podemos guardar en la memoria interna ahora mismo ya lo tengo guardado en la memoria interna, simplemente yendo a mi galería podemos ver aquí en la carpeta Fotofunia como tengo las últimas creaciones que he hecho esta es una foto de un póster en Nueva York, como veis queda súper guapa, súper bien ajustada y bueno tenemos un montón, este es un libro abierto con unas rosas y un café y como veis es una calidad extraordinaria, una aplicación ideal para felicitar, tener un detalle con nuestros seres queridos o ahora que llega el día del padre, pues tener un detallito de manera totalmente gratuita ¡Suscríbete al canal!